¡Qué leales youtubers! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal donde vamos a discutir un tema de suma importancia. Lo leyeron en el título del video y es que leales youtuberos se acerca la llegada de FIFA 16 y tenemos que comenzar a pensar en las series. Yo ya llevo pensando desde muchísimo tiempo los equipos, las series, los formatos de las series sobre todo y ahora les presento el video como lo he hecho desde que se creó este canal donde les voy a presentar lo que he estado pensando para escuchar su opinión solo que a diferencia de los videos más recientes para la gente que seguramente se unió al canal desde menos tiempo que los demás, no habrá poll, no habrá ningún poll, no habrá elección quiero escuchar, más bien quiero leer argumentos. Un ejemplo, cuando comencé a hacer el Southampton obviamente no le pregunté a nadie en la primera serie en el canal y la elegí y pum y algo así pienso hacer en esta ocasión al menos para la serie principal más importante aunque la diferencia de leales youtuberos es muy importante es que no les había dicho esto, bueno ya les había dicho pero creo que muchos lo pasaron de largo es que seguramente esta semana cuando estén viendo este video ya voy a tener en mi posesión una pantalla verde y equipo de iluminación. El que ve muchos videos en YouTube sabe lo que esto significa el que no es que voy a poder transportarme literalmente a donde yo quiera así que sea cual sea la serie que tome que elija la tónica de las conferencias de prensa de entrenamientos va a cambiar bastante y todo esto obviamente en son de un mejor modo carrera sin más preámbulos quiero mostrarles algunas de las ideas que tenía para el modo carrera y para la serie principal, bueno esto no lo había comentado, perdón este año en FIFA 16 tengo pensado como seguramente y lo digo y no me arrepiento obviamente lo seguiré pensando pero 80% de mí sabe que no voy a ser Ultimate Team y posiblemente nunca haga Ultimate Team en la historia del canal mucho sé que a muchos les gusta y es lo que les interesa el FIFA a mí honestamente no me interesa el Ultimate Team y si llego a jugar Ultimate Team sería de verdad por ustedes porque a mí no me han nacido y no me nacerá jugar Ultimate Team ni mi club en el Pro Evolution Soccer no me llama la atención simplemente no me llama la atención en modo carrera yo nací por el modo carrera las historias, todo esto y pues bueno este año por eso mismo tengo planeado hacer tres series de modo carrera y van a decir oye no que no tienes tiempo obviamente primero va a ser una la principal con la que vamos a iniciar con la que planeo hacer si se puede como con el Nothing and Forest que va a llegar a la quinta temporada y seguramente llegará el FIFA 16 planeo hacer de cinco a seis temporadas con este equipo también depende de qué historia sea porque a lo mejor si es uno de primera división tal vez solo sean tres o cuatro o cuatro o cinco y la serie principal ya la iré explicando con principal me refiero a la que le quiero meter más ideas la que veremos más seguido en el canal después por ahí de diciembre o tal vez antes de noviembre estar comenzando una segunda serie donde dependiendo de qué se haya elegido para la serie principal un ejemplo si en la serie principal se escogió un equipo de primera división en esta segunda serie escogeríamos un equipo tal vez de tercera división en Inglaterra que es el único que tiene hasta ahí o segunda división en España, en Alemania, en Italia ya todo dependerá en ese momento seguramente también hará un video sobre eso pero mucha de la decisión se basará en este video y para la tercera serie algo que me han pedido muchísimo y saben que los escucho, los leo en todos los videos es que hagamos una serie en América en América antes de continuar el video quiero decir que en América y todos saben es algo complicado hacer un modo carrera sobre todo por falta de torneos porque ahí ya no tienes la Champions League tienes lo que es como la Libertadores o eso por el estilo y sobre todo que como la gran mayoría de mis suscriptores me ven de América seguramente si tomo un equipo por ejemplo en Argentina si llegara a tomar al River Plate seguramente los de Boca Juniors no les gustaría esa decisión o todos los que no les guste River Plate en México si llegara a tomar por ejemplo al América seguramente a la mitad de los mexicanos no les gustaría esa decisión y a la otra mitad que son los americanistas si les gustaría si me entienden ese sería un tema muy delicado que también trataremos en su momento sin más preámbulos y con cuatro minutos y medio de explicación les voy a presentar las ideas de equipos que tenía por qué elegí estos equipos como los que me gustaría hacerlo y en sus comentarios pueden decir oye me encantó esta idea y deberíamos tomar este equipo el primer equipo y con el que más me ha llamado la atención a iniciar el modo carrera en el FIFA 16 es con el West Ham con el West Ham un equipo histórico una afición hermosa último año en Bolling Ground y después se mudarán al Estadio Olímpico así que sería genial que posiblemente vayan a calcificar a Europa League están luchando las rondas preliminares tener desde el inicio Europa League tener la Premier la FA Cup la Capital One Cup siempre un modo carrera en Inglaterra siempre va a ser mi preferido porque yo amo el fútbol inglés soy fanático a morir del fútbol inglés aparte tienes más competiciones que en cualquier otra liga la única que se acercaría es en Francia pero no a muchos les llama la atención Francia pero igual tengo una idea de un equipo en Francia y el West Ham equipo histórico afición hermosa jugadores interesantes ficharon a Dimitri Payet ahí lo pueden ver ahí lo puse para que lo pueden ver y también tiene a Angelo Gbona aunque no aparece ahí en la preselección y eso ya es muy interesante esos fichajes y a lo mejor llegaríamos si no hacer ningún fichaje hacer uno o dos fichajes estar tres, cuatro temporadas y hacer algo similar como lo que hicimos con el Southampton en el FIFA 13 ya hace tres años que sería ese modo carrera y estaría interesante traer de vuelta un modo carrera con esa tónica el West Ham es una de mis opciones principales y también aquí mismo en Inglaterra en la primera división el Southampton el Southampton fue con el equipo con el ah y ojo con el West Ham cambiaron de técnico esta temporada ya nombraron a Village que es un ex jugador del West Ham muy bueno viene a entrenar al Besiktas y también eso es mucho de la decisión me gusta de basarme si en la realidad despidieron a su técnico de la temporada pasada tomar a un técnico nuevo que en este caso sería Carlos Reynoso eso no lo comenté también se reinicia toda esta árbol genealógico y será Carlos Reynoso simplemente Don Carlino Reynoso Carlos Reynoso Jr. dejan de existir y empezamos desde cero eso es una decisión que ya tomé el Southampton que es lo que no me gustaría el Southampton solo que Koeman ha hecho un fantástico trabajo y no habría como algún motivo por despedirlo no es como ah pues por qué correr a Koeman a lo mejor si lo hubiera fichado algún otro equipo o algo así pero no Koeman es un fantástico técnico que seguramente lo hará fantástico esta temporada espero que lo haga y ahí es donde el Southampton me gustaría pero lo que me gustaría el Southampton es que obviamente van a perder y seguramente perdonan a Morgan Schneiderlin y ya perdieron a Nathaniel Klein y a Toby Alderweirel así que tiene un equipo un poco disminuido y hacer esto de fichar y escalar desde abajo estaría muy interesante y el otro equipo en la primera división de Inglaterra que me gusta bueno es otro pero el otro acaba de escender es el Newcastle Newcastle corrieron a John Carver tuvieron problemas con Alan Pardew la directiva no quiere soltar dinero su primer fichaje hasta ahora fueron el último equipo de Inglaterra en hacer un fichaje en este mercado de fichajes hasta ahora que fue Georgino Vinaldum que es un fichajazo desde mi punto de vista se habla que quieren fichar a Alexander Mitrovic el jugador del Anderlecht es un equipo histórico importantísimo obviamente hay una película en este equipo la de gol es un equipo que ha sufrido bastante los últimos años y sobre todo por su directiva y a lo mejor un proyecto de Carlos Ruinoso tomar el Newcastle tiene un estadio hermoso una afición también fantástica podríamos hacer una historia muy interesante el otro equipo nos tendríamos que ir a la Championship y es un recién ascendido es el Norwich City el Norwich City también no ha reforzado mucho su equipo para la siguiente campaña aunque tienen jugadores interesantes como Nathan Redmond como Howson el mismo Hulahan el arquero Rudy son jugadores interesantes obviamente este sería la que más se asemejaría a la de en su momento el Southampton porque cuando lo tombamos recién había ascendido el Southampton a la primera división inglesa y el Norwich sería como la otra opción interesante y acá estoy leyendo mi lista y también hay otro equipo que también sería la primera división y muy similar a lo que hicimos en su momento con el Southampton sería el Burnmouth ya conocen su historia es un equipo humilde es un equipo que de nada han hecho un equipazo y que ahora estarán luchando ya ficharon por ejemplo a Sylvain Distant del Everton entre otros jugadores que en este momento no me acuerdo tienen jugadores interesantes ya los demás ya serían en segunda división lo que no me gusta de la opción de la segunda división es que es hacer otra vez la serie el Nottingham Forest solo que con un equipo distinto eso es lo que no me gustaría las opciones que tenía yo se las presento obviamente para que tengan ustedes la elección y digan que les parece un equipo sería el Fulham de Londres casi todos mis equipos favoritos son de Londres han apostado en los últimos días por un proyecto joven estuvieron a punto de irse a punto de descender en la realidad vendieron al pescadito Ruiz que a lo mejor hubiera sido un factor interesante para las personas latinoamericanas esa es una opción el Fulham y la otra opción la elejutuberos que este si es iniciar desde una división muy baja es el Sheffield United otro equipo histórico fundado en 1889 que en la temporada pasada luchó muy bien en la FA Cup pero pues ahora es una opción interesante porque ya en la Football League 2 hay obviamente equipos muy interesantes pero mi problema por ejemplo el Portsmouth me encantaría hacerlo con el Portsmouth un equipo histórico que si se han hundido muchísimo lo que no me gustaría de que la serie principal y esto se los digo para que lo tengan en cuenta en su comentario lo que no me gustaría que se tomara un equipo de divisiones tan baja tan desconocidos es que obviamente cuando sale un videojuego como el FIFA 6 muchas personas recurren a YouTube para ver como luce para ver los nuevos carreras para conocer nuevos YouTubers y no vayan a tomarlo mal obviamente esto también lo hago pensando en el canal a mi me gustaría que es un equipo algo más conocido para que a la hora que hagan la búsqueda obviamente el modo carrera pueda aparecer más fácilmente si tomamos por ejemplo a un Sheffield United tal vez no aparezca en las opciones principales y eso es algo como que diría yo preferiría que inicie con un equipo que llame la atención a más personas no significa que es que solo quiere suscriptores no es simplemente de inicio porque como les decía si se toma uno de los equipos que he mencionado anteriormente de la primera división seguramente después tomaríamos al Portsmouth o al Sheffield United para el modo carrera que si duraría unas 5 o 6 temporadas para ver cómo lo construimos desde abajo estas son las opciones en Inglaterra y las otras opciones están en España también tengo unas en Italia que se las quería mencionar pero la verdad no me llama mucho la atención en Italia solo dirigiría en Italia a Lazio dirigiría a Lazio a Udinese y al recién ascendido Carpi serían como mis opciones en Italia no las mostraré aquí en el video para no tardarme más de lo que pienso que me voy a tardar en España en la primera división sería el recién ascendido Real Betis que si lo busco me voy a tardar mucho seguir hablando el Real Betis Las Palmas Unión Deportiva Las Palmas me interesaría muchísimo y de los que ya están el Eibar que se salvó gracias al Elche el Eibar sería mi opción y en la liga adelante me gustaría tomar al Osasuna que no sé cuánta afición tenga el Osasuna ya también me interesaría mucho ver esta cuestión de la afición y todo esto y el Real Zaragoza lo que me gusta del Zaragoza ¿dónde está el Zaragoza? aquí está el Real Zaragoza sobre todo además de su historia de sus jugadores que ha tenido históricamente es un detalle muy tonto es que uno de mis artistas favoritos es Enrique Bumburi es el equipo que apoya él es de Zaragoza y es tan interesante ¿no? en el Real Zaragoza y la opción de España que quiero discutir más y a lo mejor aquí me tomo un poco más de video es el Real Oviedo obviamente no aparece en este juego tengo un problema y un algo con el Real Oviedo el Real Oviedo sería el modo carrera principal con el que más me gustaría iniciar aparte de los de la Premier League porque el Real Oviedo es un equipo que he seguido toda esta temporada que me ha gustado muchísimo que he sentido muchísimo los colores del Real Oviedo no estoy diciendo que sea un fanático pero sí es un equipo del que uno se enamora la afición es maravillosa inclusive en la ampliación yo compré acciones soy accionista del Real Oviedo o sea soy parte del Real Oviedo en realidad tengo cierto porcentaje del Real Oviedo y eso me encantaría hacer un modo carrera con el Oviedo además de que comenzarían prácticamente de cero y tendríamos el proyecto de Carlos Slim que tiene mucho dinero pero seguramente no se habría reflejado en el FIFA a formar jugadores sería fantástico el Real Oviedo mi problema con el Real Oviedo y con todos los demás equipos que también lo pueden tomar a considerar en su comentario es que seguramente muchos muchos youtubers harán su modo carrera con el Real Oviedo y espero que lo entiendan es que es una historia perfecta para un modo carrera es simplemente una historia maravillosa de tomar al Real Oviedo como tu equipo para el modo carrera y es ahí donde digo si yo hago un modo carrera con el Real Oviedo seguramente otros 10 o 15 youtubers en inglés en español en todos los idiomas si no es que más harán su modo carrera con el Real Oviedo y eso es algo que siempre tomo consideración en mis series les pongo un ejemplo en el FIFA 14 la serie que inició con el Everton mi equipo favorito para hacerla era el Villarreal pero después vi que muchísimos youtubers lo estaban subiendo con el Villarreal y yo dije no pues ya no me gustó tanto la idea del Villarreal no quiero ser original a mí me gusta que mi contenido sea original distinto al de los demás y estas son las opciones espero que tomen toda esa consideración en Alemania de verdad no me llama mucho la atención hacia el modo carrera principal en Alemania y las opciones que tenía para el modo carrera en América que estoy seguro que no será el principal no quiero que sea el principal pero en algún momento seguiré a América en México son los Cholos de Tijuana Pachuca y Pumas Cholos porque es un equipo nuevo que tiene dinero y que están fichando buenos jugadores siempre han fichado buenos jugadores que son recientes campeones del fútbol mexicano y que sería un proyecto que me gustaría bastante Pachuca y Pumas son históricamente dos de las mejores canteras de México así que sería un trabajo de manejar cantera de traer algunos jugadores de Latinoamérica a lo mejor algunos jugadores de la MLS de Europa veteranos y mi problema con más abajo de América es que obviamente no conozco mucho y eso siempre soy honesto siempre intento investigar y estar al tanto de lo más que pueda del fútbol abajo de México y abajo me refiero literalmente geográficamente y sabemos que en FIFA está la Liga Argentina la Liga Colombiana y la Liga Chilena no desconozco si va a estar la Liga Brasileña pero aunque estuviera no creo que la haría en Brasil yo tenía como opciones en Argentina que es el fútbol que he seguido más en los tiempos recientes dos opciones tenía a Newell's Old Boys y a Racing Club serían como mis dos opciones que creo que no tendría ningún problema con los de Boca Juniors con los de River Plate si saben de verdad yo tengo mucho miedo con eso y porque algo que aprendí con el modo carrera del Real Madrid y ya lo sabía desde antes ya lo sabía es que cuando tomas un Real Madrid cuando tomas a un Barcelona inclusive un Manchester United de repente tomas a un River Plate un Boca Juniors un Chivas o un América seguramente va a haber muchísima gente que lo va a ver porque son los equipos posiblemente más populares del mundo y si haces algo mal en contra del equipo del que lo está viendo no le desagrada si haces algo mal y a alguien le desagrada seguramente habrá dislikes seguramente habrá comentarios muy malos y saben que yo de verdad ahí yo soy muy neutral en mis series yo intento tomar el equipo que sea e intentar hacer lo mejor que puede estar recordando que yo me intento pegar en la realidad pero al final de cuentas es un videojuego es una simulación es una historia que yo creo aunque si con la serie el Real Madrid ha habido muchísimos dislikes ha habido muchísimos comentarios por ejemplo vender a Cristiano Ronaldo a muchísimos les pegó bastante y yo decía como es una posibilidad en la realidad y es un videojuego es un videojuego pero si a muchos no les gustó y esos equipos lo saben ahora esos equipos me dan miedo me dan miedo hacerlos en una carrera en ese sentido por la respuesta que pueda haber yo de verdad siempre intento complacer a la gran mayoría sé que es imposible complacerlos a todos pero pues ahí están en esos equipos y posiblemente se puedan tomar en FIFA 16 en algún momento FIFA 17 para hacerlo otra vez con un equipo grande pero yo lo que quiero es hacer en la serie principal tomar unos equipos de la Premier League o el Real Oviedo en la segunda serie tomar un equipo de segunda división y ver cuánto podemos hacer y en la tercera serie tomar un equipo de América de Colombia desconozco historias que pudieran funcionar de verdad honestamente desconozco historias como ustedes ya conocen mi estilo en Chile misma historia en Chile a la mejor el O'Higgins me podría interesar es el equipo que más conozco de Chile además de Colo-Colo la Universidad Católica la U de Chile en Colombia pues conozco en Vigado conozco a este a a Guachipato no Guachipato es chileno Guachipato es chileno de Colombia en Vigado independiente de Santa Fe a Millonarios pero no desconozco las historias desconozco el contexto de esos países y pues aquí ya presenté las opciones si ya están llegando hasta acá del video y les interesa Carlos a ti qué equipos te gustaría para tus series porque obviamente es tu canal si te dijeran ignóranos qué equipos elegirías tú yo elegiría para la serie principal elegiría ya sea al Real Oviedo al West Ham o al Newcastle cualquiera de esos tres me encantaría para la serie principal en la serie de ascenso me gustaría tomar al Portsmouth o al Real Oviedo al Portsmouth o al Real Oviedo o inclusive al Fulham pero en mayor medida esos de allá a lo mejor también al Zaragoza porque también me gustaría tomar a cualquiera del Betis a Ibar o Las Palmas y en América seguramente lo haría en México porque es el contexto que más conozco es donde sabría que pues es el contexto que más conozco no sé qué cosas les gustaría a la gente y qué cosas seguramente no les gustaría así que eso es mi opinión esas son las propuestas leales youtuberos en los comentarios es muy importante que pongan su argumento qué opinan de las series hasta ahora qué les gustaría ver en las nuevas series en verdad que les gustaría ver ustedes hacen el canal y pues nada solo quería agradecerles este video siempre lo hago cada año y esto lo hago también porque por ejemplo en la serie principal con eso me refiero si escogemos al West Ham seguramente compraré el uniforme de entrenamiento del entrenador haré muchísimas cosas tengo que ir planeando las historias y este año quiero planearlo aún más porque por ejemplo con el Nothing and Forest que era una apuesta muy fuerte mandar a hacerlo esto de la publicidad para las ruedas de prensa por motivos de tiempo se me complicaba bastante pero ahora con la pantalla verde y la iluminación será mucho más sencillo me abre posibilidades a muchas cosas y pues bueno qué les gustaría ver qué les gustaría para los tres modos carrera y básicamente eso es Toño por este video leales youtuberos muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y para contactarme de forma más directa en la sección de comentarios por favor intenten mantenerse en las opciones que les di sobre todo en la segunda y primera serie en la tercera serie si eres de Colombia si eres de Chile si eres de Argentina te invito a que hagas una propuesta de modo carrera que yo la escuche que yo le da la analicia que yo investigue inclusive que me digas oye investiga de este equipo sucedió esto y esto y esto qué te parecería manejarlo en un modo carrera y ya yo diría oye qué interesante a lo mejor ese equipo me interesó mucho y ya saben intenten por eso ni siquiera están y por eso les digo intenten poner equipos que no estaban en esta lista por favor por favor intenten evítenselo porque seguramente su posibilidad de participar la estarían perdiendo porque yo estoy muy centrado en estos equipos y pues bueno básicamente es otoño espero que les hayan gustado las opciones espero que les siga gustando el contenido del canal la serie con el Nothing Forest seguramente llegará a la quinta temporada y acabamos no olviden checar creo que ya subí un video de los nominados para los premios de la temporada del Nothing Forest sigue los partidos con el Real Madrid ya vuelve el NBA 2K para cerrar la post temporada va a haber 2K16 en el canal 2K16 de WWE y espero que haya muchas más cosas sigan Mercado de Fichajes Hashtag KCR y todo lo que estaré preparando en estos años como ustedes saben el canal ya ha llegado no sé si cuando se esté subiendo esto ya ha llegado 20 mil suscriptores pero ya son 20 mil suscriptores prácticamente y obviamente no es decir ah bueno seguir haciendo lo mismo no es siempre decir ok hay que mantener lo que les gusta a la gente y hay que seguir mejorando en otros aspectos mejorar, mejorar, mejorar esa es siempre mi filosofía de vida si algo no funciona dejar de hacerlo si algo sigue funcionando intentar seguirlo haciendo e inclusive se puede mejor y nada solamente quería decir eso no olviden comer frutas y verduras muchas gracias por todo su apoyo los amos son mi familia hashtag KCR significa familia hay no solemos YouTube YouTube ¡Gracias!